¡Está maldito! ¡Tata! Ahí va ¿Cómo es eso? Cuando estabas junto a mí ¡Esa! Encontré la felicidad Encontré la felicidad ¡Esa! ¡Mita! Sin aviso nuestro paraíso ¡Vamos fuerte! Nos dejó Y ahora me doy cuenta Sombra y corazón O se ocurre un mes que ya no me ves Te fuiste nada más Y si te deducía y quererme ¿Y cómo lo eres? Yo te pienso en ti En lo que pedí Quisiera evitar A ver te pedí Amarte Y pa' pérdete Y me duele Cómo lo eres Exacto Y me duele Y me duele ¿Cómo lo eres?